Oye guapa Quererte tanto me cambió la suerte Con este amor yo ya no soy el mismo Si fuiste tú quien me salvó la vida Y si un beso tuyo sanó mis heridas Y no me cuesta nada imaginarte Cierro los ojos y puedo mirarte Pero mejor si estás aquí conmigo Todo sería fácil porque yo Te necesito para respirar Y siento que me ahogo si no estás Si no estás aquí cerca de mí Siento que ya me voy a morir Que ya me voy a morir de amor por ti Sí Vive con música Y vivirás con marido Ya lo ves, ya lo ves Lo dices otra vez Como ves, como ves Lo dices otra vez Aunque solo me tomó un momento Y ahora sin ti nada tiene sentido He soportado lo inimaginable Pero por ti todo se ve distinto Y no me cuesta nada imaginarte Cierro los ojos y puedo mirarte Pero mejor si estás aquí conmigo Todo sería fácil porque yo Te necesito para respirar Y siento que me ahogo si no estás Si no estás aquí cerca de mí Siento que ya me voy a morir Que ya me voy a morir de amor por ti Y no me cuesta nada imaginarte Cierro los ojos y puedo mirarte Pero mejor si estás aquí conmigo Todo sería fácil porque yo Te necesito para respirar Y siento que me ahogo si no estás Si no estás aquí cerca de mí Siento que ya me voy a morir Que ya me voy a morir de amor por ti Sí Siento que ya me voy a morir de amor por ti